¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Tía! ¡Mira! Mamá me ha dado el dinero del regalo que nos dejó la abuela cuando nos visitó. Mamá dijo que podemos ir a comer juntos con él. ¡Oh, eso es increíble! ¿Nos vamos ya? ¡Sí! ¡Vamos! Nos queda algo de dinero. ¿Deberíamos comprar algún pastel para nuestra prima June? Ella nos visitará por la tarde. ¿Por qué quieres gastar todo nuestro dinero, tía? La abuela lo dejó solo para nosotros. June no tiene por qué saber que fuimos a comer. Está bien. Mientras esperamos la cuenta, ¿quieres oír una historia? ¡Oh, claro que sí! El sol, la luna y el viento salen a cenar. Érase una vez el sol, la luna y el viento. Ellos salieron a cenar con sus tíos. Trueno y rayos, su madre, la estrella, los esperaba en casa. Niños, pueden pedir lo que quieran. ¡Oh, vaya! ¡Gracias, tío! Yo voy a probar un poco de todo. Y así los niños tuvieron una deliciosa comida de innumerables platos y postres. Ninguno de ellos pensó en guardar nada para su madre, excepto la luna. Cuando llegaron a casa, la madre les preguntó, ¿Qué tal la cena? ¿Lo pasaron bien, niños? Sí, madre. La cena fue encantadora. ¿En serio? ¿Conseguiste algo para mí? Oh, madre, había ido para divertirme. No a traerte la cena. Por eso no te traje nada. Viento, ¿me trajiste algo de cenar? Había ido a disfrutar de la cena afuera, madre. No a comprarte una cena. No te traje nada. Luna, ¿te acordaste de traerme algo, hija? Sí, madre. Así es. Y estrechó sus manos. Los platos más selectos llovieron de ellas. Sol, saliste para tus placeres egoístas y te olvidaste por completo de tu madre en casa. Por eso estarás maldito para siempre. Tus rayos siempre estarán calientes y quemarán todo lo que se acerque. Los hombres se esconderán en tu presencia. Viento, a ti tampoco te importaba tu madre. Decidiste disfrutar egoístamente de los platos tú solo. Por lo tanto, tú también estarás maldito. Por lo tanto, tú también estarás maldito. Siempre acompañarás al calor. Y los hombres se cubrirán en tu presencia. Mi querida Luna, porque pensaste en alguien más aparte de ti misma, siempre estarás tranquila y calmada. No habrá calor mezquino ni luz cegadora de ti. La gente siempre te amará y te llamará bienaventurada. Tía, pensándolo bien. Tienes razón. Deberíamos llevar algo para Jun. No está bien pensar solo en nosotros mientras disfrutamos de este encantador almuerzo. Me alegra que estés de acuerdo, Tofu. Yo te dejaré elegir el pastel. Vamos a tomar su favorito, chocolate. ¡Súper! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!